Buenas noches a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, ya sabéis que podéis dejar vueltas en la descripción y que podéis suscribiros Vamos allá, hoy estamos con nuestra amiga casi porque vamos a grabar un vídeo muy especial que va a ser siendo tóxicos, pero tóxicos, tóxicos Tóxicos, tóxicos, el primer paso es en partida normal cogerte a tu mine, ya lo tenemos hecho, vale Le voy a dar una pequeña paliza, ese es el primer paso Ah vale, no lo he podido castigar así, perfecto Perfecto Se tiene ni que agachar neutral El primer paso es este, y el segundo paso es cuando le ganemos hacer T-Bag y sobre todo pues hacer el Fatality Digo aquí Fatality y luego irnos, obviamente para la rabia máxima, vamos a ver si alguien se pone el micro o no Este de momento sabemos que no se va a poder poner el micro porque está en juego cruzado No sé que acabo de hacer, por estar hablando mientras juego, es que A ver obviamente grabo este vídeo porque me lo había pedido a algunas personas Por pedir ideas de a ver que podía subir, no voy a dar más, si alguno que otro me dijo que esto, y bueno me pareció pues Mala idea y buena idea, ¿no? Es una sección, es que yo no soy así de cabrón Yo sé que yo no soy así de cerdo, así que no me juzguéis Venga, vamos a concentrarnos que estoy un poco parlantín y no Que eso, que simplemente por la diversión, que no, nadie va a resultar herido Además, todo el mundo lo hace Prácticamente Ya sabéis que casi todos los que nos tocan lo suelen hacer Vaya, demasiado tarde Si es que normal la gente es así de cabrona Así que por un día vamos a ser igual de cabrones Y ya sabéis, si os gusta esta sección simplemente tenéis que apoyarla Si, lo estoy spameando porque también eso parte de ser tóxico Spamear, todo, todo lo cerdo Que nervioso se está poniendo Mi fatality, no te vas a poner micro No tiene gracia porque este no se va a poner micro Vamos a ver el siguiente El siguiente voy a intentar que no sea crossplay para ver si se pone el micro Vale, el siguiente combate y león Let's go, cambiamos de rival Y encima este es youtuber Hostia puta Mal, aunque sea youtuber no me voy a echar atrás Al fin, no pasa nada En la ciudad No pasa nada Yo os venía a hacer el idiota A ver, la próxima vez tengo que hacer esta sección Pero con Jade Y de lejos Eso tiene que joder más Un concentrion Dios no Por favor Es muy mejorable Esta sección da para mucho No sé por qué rompo combos Y creo que ni me congelaba Y me va la conexión Gracias, tío Ojalá eso lo pudiera hacer yo también En plan Tener algún Tener un switch lag Y meter lag también Ya para dar más rabia Bueno No Dios Uy, se le ha jodido el combo Madre mía ¿Habéis visto eso? Qué poco alcance Este se pone el micro seguro Pues no No se ha puesto el micro Madre mía No sale, no sale No se lo pone nadie Ay, sí Si estás teniendo un mal día No te envíes 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 Aquí Si te quieres jugar Play el juego Encima nos hemos ido Y lo hemos cortado Medias Ha sido increíble La verdad Ese combate A ver La verdad es que me representa Lo que ha dicho Hostias Me ha dado hasta lástima y todo A ver, yo pienso lo mismo Pienso Joder, tío ¿Por qué más festiva? Encima La verdad es desimbécil A ver Es que Esa es la gracia de la serie No somos así O la verdad es que ahora me siento fatal Pero bueno Me ha hecho fucking loser Así que bueno Me ha insultado Que den por culo Ahora es que no somos las festivas Y fatal Y encima te vas Es que es el combo de rabia Es lo que me hace a mí Y la mayoría de la gente Cuando me ganan Se piran No hacen el tibax y se piran No hay vídeo Porque no hay venganza Porque no puede haber venganza Es como Meh ¿Qué hago? Dios Esto da el triple de rabia Hostia puta, tío Esta sección hay que hacerla más La gente se raya Una barbaridad Yo creo que en mi vida Me he puesto el micro Porque alguien me ha hecho cibaxe Ponerme el micro Porque es que encima Le da satisfacción al otro El otro se va a reír más de ti O sea Cuando se enfadiza con alguien Chicos No pongas el micro Es que es peor No Hostia Me ha empanado muchísimo tú Qué imbécil soy Vamos Porque si tú te pones el micro Es como Que el otro ha conseguido Lo que quería Que es Da rabia Este se pondrá el micro No creo No creo ya Que Que este pique Oh Amboli Nada Venga Siguiente Monta un robo cop Contra ese Si que me va a dar gusto Acercí Bajo Si A romper Combo Es que es mi sueño Que pase eso ¿Sabes? Cuando Estoy haciendo Esas strings Es que Tiene que ser tan La hostia Vaya Vaya Toma Asco me da robo cop He gomitado He gomitado Toma ya No conversiona Bad conversion From robo cop Un poquito de trade Disparos Venga Trade 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 Ahí está Gaza barra Muy bien Salta Toma Por intergilente Y si Ya se rompe el combo Ay Que mierda No No Que gilipollas Soy Madre mía Bueno Me ha dado Porque quiere Cristo Que me haya dado Porque bien Que tonto Tiene que haber hecho El fatal blow Que no No sé En mi cabeza Lo mataba No pasa nada Le damos más vidilla Esto Toma Para que vuelva Tonto Saltar Que pesado Ay No Me jodas Que justo Que se agacha Neutral ahí Porque si Anda 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 Que suerte Estás teniendo Anda Ya Anda Fu Ayurusia Naruto Kun Tío Vale Ya no me la juego Ah ya no me la juego Por supuesto Que esto se va a disfrutar Y el fatality Se pondrá el micro No lo sabemos Por ahora solo ha habido Un micro en el video Y mucha rabia No hay micro Qué puta mierda Chicos Solo ha habido un picao Y ya Nada chicos Nada más en el próximo video Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra Amigadino like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además Activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás Apoyarme todavía Más Muchas gracias Por pasarte Y Pasa un buen día Chao Chau Chau